Si estás viendo la carrera de máxima velocidad Gran Turismo de jugador a corredor en una pantalla así de pequeña, es hora de subir de nivel. Sube al lugar del conductor y disfruta toda la adrenalina en la forma que siempre debió ser visto. En grande, es turbo cargado cuando es cinematográfico. Y no hay un lugar más cinematográfico que Cinemark. ¡Gracias!